Llega a esta última jornada del campeonato, 80 puntos, es decir, con empate a puntos final, el que se situaría en esa primera posición por mejor gol, la verá es particular, es el equipo Blaurana, ya que con el empate a uno de la semana pasada, combinado con la victoria en el Narcís Salah por 0-1, el Barça B tiene mejor gol, la verá es particular, y por lo tanto incluso se podría permitir una derrar finalizar bien la temporada ante sus socios. Vamos con los 11 iniciales que han sacado en cancha los dos equipos, con atención a esta primera oportunidad, el rector Vázquez se marchó alto en esta primera ocasión que llegaba, histórico de nuestro fútbol catalán, pues con una muy buena presencia de espectadores, está prácticamente lleno. Su presencia a lo largo de la temporada en todos los campos rivales donde está, una ocasión por cada equipo, más clara la que tuvo Víctor Vázquez en los primeros instantes, la que intentaba Víctor Vázquez, juega guerra, balón atrás, y esta temporada militando en el Barça B de la entidad Blaurana. Balón largo a las manos de Coque, su centenario pudiera alzar más vuelos y llegar a ser uno de los cuatro equipos que estuviera en la promoción de ascenso. Y poco a poco ha ido remontando posiciones, sin ir más lejos, por ejemplo, el pasado fin de semana, y lo que les decíamos, que práctica de cerrar de una forma brillante la temporada, también hay que decir que es un poco partido de últimas temporadas, siempre pues esa lucha entre Europa y Santandreu por ser el tercer equipo representativo de la ciudad, atención ahora a este disparo, Oyer que no puede... Terceras partes son favorables al Barça, Víctor Sánchez, atención a ese pase para Guerra dentro del área, intenta superar a Moreno, continúa Guerra, a la posición de José Emilio Guerra, recupera el Europa, centro del campo, lo intentaba Salvañá, vamos a ver quién consigue llevar, Víctor Sánchez, se marcha muy bien Víctor Sánchez, Sergio Busquets, Víctor Sánchez que puede intentar disparar a portería, Moreno, entre Moreno y Amantini que sacaron la bola, aplaude Pep Guardián, corta bien Chico, el jugador andaluz del FC Barcelona, despejando Omar Valiente, toca Víctor Vázquez, apertura de Sergio Busquets a la banda, intentaba Guerra, llevarse el balón ante el control del jugador de la Europa, intenta el equipo escapulado por la banda, acción atacante, Enric Pique centra, buscando, ha iniciado la acción Alex Yzern, la pudo controlar Ollero a la Zabal, no tiene ningún apoyo por delante, Víctor Vázquez, intentaba tocar ahora Guerra, se ha vuelto a ver una despejada, mientras tanto Chico, el pase de Guerra hacia Chico, la pared había sido buenas para Ollero a la Zabal, tiene que despejar el balón, juega Fernando, envía el pase en corto para Enric Pique, acción en el minuto 23, con ese remate de Enric Pique, el Barça ha tenido dos disparos de Víctor Vázquez, quizá no, intenta enviar para Guerra, está muy participativo, Guerra también en la intención de combinar, hacer varias acciones, de paredes, eso evidentemente para dar muchísima más movilidad, ahora ha habido una clara falta en la cuarta plaza, se la van a jugar Palamós, Sambullá y Rapitenca, además con el añadido de que Rapitenca y Palamós se enfrentan entre sí en la Devesa, en el campo del equipo Tarracón, intentaba jugar con Jeffren, lo que les decíamos, Víctor Vázquez, Jeffren, mucho potenso de ganar, quien también como aliciente, intentar sumar la victoria para conseguir la mejor clasificación de los últimos años, en las que no se haya casi 40 ya de esta primera parte, se saque de esquina a favor de los locales, ahora muy colgado al segundo palo, se había incorporado, deseará volver a la segunda división B, en definitiva mañana empezaremos, convertido en una de las ocasiones que había tenido el once escapurado en esta primera mitad, un minuto de tiempo añadido que va a empezar a contar a partir de ahora, pero sí del otro defensor, en fin, ya hemos visto dos acciones polémicas dentro del área, buen movimiento de Sergio Busquets, pase abierto, puede desarrollar, de nuevo Busquets, vuelve a Busquets dentro del área, despeja Moreno, vuelve a Víctor Sánchez, thanking de los equipos por sus partidos fuera de casa y en casa, hay que decir que está mejor, en lo que no está tan acertado, en la faceta de marcar goles a domicilio, únicamente 13, en toda la temporada, oportunidad para Víctor Vázquez fuera, ahora no hace el segundo palo, el cabezazo, la bola que le cae, a Mar Valiente el rechace, entre aplazamientos, de ganar partidos cómodamente, 0-3, 0-4, pero sí se ha sabido adaptar muy bien al fútbol de la tercera división, a primera división catalana, a no ser, que, Barça B, Santandreus, Reus, y el cuarto clasificado, vayan subiendo de categoría. ¡Atención, Víctor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, lo ha intentado con disparos a portería. Recibiendo el pase de Sergio Busquets. Conduce, controla, dispara, puerta, pata, pata. En el minuto 10 de esta segunda parte, gol de Víctor Vázquez. Aunque puede despejar Pablo. Había jugado Xavi García. Lo intenta Abraham sirviendo hacia el centro. Sergio Busquets, cambio de banda. Costado y también otro aspecto importante a tener en cuenta. Mantener esa posesión del balón, jugar lo máximo posible. Víctor Sánchez ahora de una clara atarascada. Ahí le tenemos precisamente, sirviendo hacia Sergio Busquets. Tocando de primeras Víctor Vázquez, devolviendo, intentando devolver la bola. Fue de hecho el último partido de la primera vuelta, también el último partido del año 2007. Y además, diríamos que una derrota bastante injusta en el campo de La Pobla, donde tuvieron innumerosísimas ocasiones para marcar. La Pobla tuvo prácticamente, diríamos, dos ocasiones. Marcó una, también de su centenario. Después ganaría el Barça B 3-2. Del equipo barcelonista. Atención a Xavi, que intentaba un pase. Xavi García dentro de... Si mantiene este marcador el Barça B, se va a proclamar campeón del grupo quinto de la tercera. Las dos eliminatorias de... Jeffrey en esta oportunidad. Parece controlado. Porque pueden pasar cosas como estas. Por ejemplo, Xavi. Intentaba jugar con Salvaña. Acabó cometiendo falta Salvaña. Europa que intenta ya volver a jugar. Sin embargo, tiene tiempo de rectificar. Dos terceras partes para el Barça. El Europa que cede. Llegaba ahora Chico. Saltando ahora Moreno. También Cicern. Llega Víctor Sánchez. Combinando con Sergio Busquets. Recuperación de la Europa. Corto. Amantini. Envió hacia Fernando. Fernando que busca la banda. Amaga a Jeffrey. Sirve en corto para Busquets. Lejando a la banda. Vamos a ver ese centro. Intenta cazar la bola. Gaya Sulin. El balón fuera. Diría la tónica de la primera. Es decir, mayor dominio del Barça B. Mayor intencionalidad atacante. Mayor calidad para llegar arriba. También... Esto insistimos al margen de esos rumores. De la posible liga de filiales. El Barça B no tiene que pensar en eso. Tiene que pensar que la temporada que viene, sí, gana las dos promociones. Estos minutos de tiempo añadido. Habrá una segunda oportunidad. Tapona la guerra. Estaba ya pidiendo Víctor Vázquez que se indicara saque de banda. No fue así. Sigue el balón en juego. Intentaba recuperar Torib. Fuega en Europa. Cumplido los tres minutos. Y en este preciso instante se acaba el partido. El Barça B campeón. Campeón del grupo quinto de la tercera división. Acaba el Barça B campeón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.